Ahora no, mamá, ahora no. Escúchame, sabes como es tu padre. No te lo tienes que tomar de esta manera. Sabes que se le va a pasar. Está muy, muy, muy disgustado, pero también está muy triste. Que este disgusto todo tiene que significar que a mí. ¿Sabe que yo he perdido a mí una vez? ¿Me trata así? Bueno, escucha, escucha, escucha. Se le ha puesto el cabello blanco del disgusto. Lleva buscándote horas y horas y horas. Sabes como es, es muy temperamental, te quiere proteger y se le pierde la cabeza. Pero sabes que te quiere muchísimo. Le queremos muchísimo y sabes que lo va a aceptar. Pero él es como tú, tiene mucho temperamento y al principio pues se ha puesto nervioso y le conoces. Pero ahora está muy preocupado y muy triste. Tienes que volver, hija. Pues madre, no es justo. No es justo. Escucha, escucha. No, es que no. Escucha, él protege tu honor. Él protege tu honor y... Pero él protege, proteger a mi honor, ¿a qué costó? Hacerme mierda. A tirarme, si fueran flechas. No, no, porque él no sabe mucho de estos tratos. Es un poco bruto, es un poco brusco, es muy exagerado. Pero sabes que te quiero muchísimo. Si no has parado de buscarte. Seguro que está arrepentido. Mira, hacemos una cosa. Hacemos una cosa. A ver si te parece bien. Yo voy, te quedas a descansar aquí. Tranquila. Y mañana traigo a tu padre aquí y habláis los dos tranquilamente. ¿Te parece? Vamos, Bía. Hazlo por mí al menos. Hazlo por mí. Hazlo por mí. No te he pedido nunca nada. Hazlo por mí. Señorita, si querés que la lleve a algún lado, solo monto. ¿Lo harás por mí? ¿Os encontráis mañana y lo habláis tranquilamente? Vamos, Bía, pánchalo. Dentro de ahora. Es que apenas te entiendo, Bía. Sí, por favor. ¿Qué pasa? Sí. Cuando termine me pueden dar permiso de decir algo a Bía. Por favor. No depende de nosotros como tal. ¿Cómo puedes escuchar? ¿Puede parecer depende de usted? Sí, no, no. Depende de mí, pero me quiero referir. ¿Bía? La está viendo. Sí, solo. Si no quiere escucharme está bien, pero si lo tengo que decir. Puede intentarlo. Sí, tiene permiso. Gracias. Ahora descanses. Mañana será otro día. Y yo reuniré los dos. ¿Te acuerdas? ¿Te vas a ir por mí? ¿Te vas a estar conmigo? Sí. ¿No? De acuerdo. Pues ya no me voy a decir más. Eh, eh, eh. Maison, ¿puedo hablar conmigo un segundo? Sí, sí. Sí, ya me das permiso de hablar contigo un segundo. ¿Podemos entrar? Señorita. Tome. 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 No hacer mucho para este carnal. Lobo, toma. Esto te ayuda. Ojalá fuera un capricho. Ojalá qué? Ojalá fuera un capricho. De una línea de visión. Oh. Tú, más que nadie, sabes que tú no puedes hacer eso. Pero bueno, ya me escuchaste. Esto es lo que quería. Señorita, ¿quiere que la lleve hecho a algún lugar? Seguramente no. No te preocupes. Tengo que ir a mi casa. ¿Cuál de todas? Vaya, segura, pues. Cualquier cosa ya sabe. ¿Vale? Muchas gracias. Y a mí tampoco me parece justo lo que te han hecho. Y menos lo que han dicho. Si vas donde creo que vas, nos veremos por todo. ¿Vale? Sí. Esto es injusto porque si fuera todo tan fácil yo no hubiera perdido a mi familia. ¿Qué me parece lugar? Lo sé. Y por eso quería que se fuese. Vamos a por una cerveza. Que sea un tequila. Que sea un dos. ¿Qué? Jefe. ¿No te acordas de comer y bebé? No, no, no. No te preocupes. Mi cuerpo ya está a los límites. Dios mío, ya descansaré por aquí. Vale, escúchame. Déjate ayudar, ¿vale? Aquí al lado hay una habitación que conozco. Hazme caso, será mejor. Esto que es que la gente me ha olvidado, ¿no? ¿Cómo? Todo el mundo aún me conoce aquí, así que... Vosotros id a lo que queráis hacer, yo me recuperé como pueda. Eh, vale. Está a punto de pegarme a puño con nada, no te lo juro. Y se lo paso dos veces. Ah, vosotros id a donde queráis. Demi no os preocupéis. Me quedo bajo las órdenes de Henry entonces. Por el momento. Eh, como quieras, puedes ir por Libre si quieres. No, yo no me lo juego. No, digo, por Libre que puedes decidir con él o... Pues ya no estamos más por aquí. Teniendo en cuenta que cuando pisa el pueblo me van a esperar un montón de preguntas y comentarios. Eh, me quedo con Henry. Vale, pues... Pues sinceramente vamos a por un tequila. Estoy hasta los huevos. Vamos. Me tomaré uno a su salud luego. Y descanse. Me guardas uno. Eh, me tomaré uno y le guardaré uno. Ah, y me gusta. Vamos a tomar la gente. Y yo observaré. ¿Cómo me tomaré? Depende de cómo me pille. Ah, me caso. Después de todo lo vivido, creo que te voy a dar hasta un Monsain. Ay, Dios mío. Eh, voy a estar a correr. Supongo. Bueno. Vamos para allá. Vamos. Vamos. Acuérdeme que tengo que cambiar la chaqueta. ¿Y eso? Se conoce que la gravedad no estaba de mi lado. Estaba preocupado y, bueno... Cometí un... Deathslip. También recuérdeme que, por lo que sea, las caídas de 15 metros hacia los cactus duelen un poco. Ya. Ay, caballero, disculpe. Pensé que no llevaba ropa y se llevaba... Ay. Una equivocación un poco rara, ¿no? ¿Qué has dicho? Una equivocación un poco rara, ¿no? Ya has dicho que eso de hecho ya no es diferente. A ver si yo me estoy escupiendo así, sí. Bueno, ya, ya, ya. Sí, yo tengo el guardapolvo porque en su momento era yo el que se dedicaba a coser y, bueno, hacer un poco de médico de combate se podría decir. Entiendo. Aquí dentro tengo cualquier cosa como para curar. Tarpazos, balas... Madre mía. Y, por cierto, esto también lo hablé con Finn y quiero que entiendan mi postura. Vale, fíjalo. Yo se lo dije en su momento. Yo no considero que un buen Marshall sea una persona que no entienda ni valore las situaciones personales de cada uno. Vale. ¿Con qué me refiero? Sé que hay muchos Marshall, Sheriff en general, que acataban la ley estrictamente sin entender la situación, los hechos o qué convendría más. Sí. ¿Tienes problemas? Sí. No soy así, y eso quiero que lo tengan claro. Puedo entender que en un momento en el que, por ejemplo, ahora mismo usted necesita un tequila, puedo entenderlo. Ajá. No comparto el que se consuma de manera ilegal, porque es cierto, no lo comparto, pero lo entiendo, por ende ni te señalo ni la apunto. Porque además a mí, por ejemplo, ir ahí me viene bien. A ver. Porque aprendo cosas y me entero de cosas. ¿Sabes lo que aprendí de donde yo vengo? Ajá. Que muchas veces, aunque sea malo hacer según qué cosas, es necesario. Básicamente. Y después de lo de hoy, creo que necesito olvidar un poco. Por eso te digo. Mientras que lo hagáis aquí, al menos no lo llevéis fuera, yo... Exacto, yo vengo, me llevo lo que me tengo que beber y me voy. Buenas señor. ¿Qué es un perro? ¿El qué? Lo de la derecha un perro. Se llama Toi. Es bastante majo. Estuvo cuidando de mí cuando... bueno, dejemos lo que tuve en mal día. Ya. Todo es lo que le digo. Hay veces que... no queda que otra. Por cierto, ¿cómo debo llamarte en estas condiciones? Vigia. Vigia. No, vigía. Vigía. Vale. Te entendió, vigía. No, 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 no. Vigía. Vigilante, vamos. Ya como usted prefiera, así vigilante o lo que sea. De hecho, esta corre a mi salud. Y la invito yo. Gracias. Gracias. Por los compañeros y por la orden. ¡Casco de vida! Por la salud de todos. Esta y volvemos al pueblo, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Hazme caso, no quiero más. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se encuentra? Bien. Fui alcohólica, recuerdo. Al tiempo me dejó de afectar mucho. Esta está cerrada, pues por eso. Con el tiempo te adaptas mucho al alcohol. Lo sé bien, lo sé bien. Eh, voy con usted. Vale, solo esa cosa. Otra cosa no, pero quizás juntar alcohol y caballo después de mucho tiempo no es muy buena idea. No, no lo es por lo visto. Vale, me he subido de un salto a vista. Está perfectamente, pues. Sabe que hay dos perros que suelen venir aquí, bueno, sobre todo Nala. Suelen venir aquí y la dejan para pelitos de propaganda del local. Eh, lo sé, lo sé bien. Una vez se presentó frente a... Uy, el pavo. En mi defensa diré que el pavo se ha puesto en medio. Mmm. Mmm. Pues lo dicho. Una vez cuando me iba a ir a dormir con... Con Bia. Mmm. Eh... Se... Presentó... Frente a casa. Yo estaba muerto de sueño. Mmm. Y por casi, casi conseguiría que me quedase. Mmm. No... Pero... Te soy totalmente sincero. Uh-huh. No tenía yo mucho humor ese día como para beber. Molesto, ¿no? Sí. Hay... Hay veces que cuando tienes cosas en la cabeza... Beber con... Según quién es mala idea. O sea, todo va bien, pero... Ese día... Pasó algo. Dejémosla ahí. Ay... Hay muchos días en los que pasan muchas cosas, te entiendo. Si quieres podemos ir al rancho y nos cambiamos de allí. Menos llamativo. Pues... Sería de agradecer, de hecho. Porque... No sé. Entonces, ¿vamos directamente a tu rancho? Sí. Vale, pues un segundo. Ay... Sí, sí, sí. Espero que esté chillo también bien. Porque el pobre se preocupó mucho. Eh... Porque... Irónicamente sé llegar a Blackwater desde secundarias, pero... Uso tampoco las principales que no me se los caminos. De hecho, cuando estoy trabajando en... En el establo... Mucha... Mucha... Muchas veces me cuesta... Ir por los caminos... ¡Ay mierda! Por los caminos convencionales. Ya por simple costumbre. Por eso muchas veces, de repente, voy por caminos extraños. Algunos caminos que no van ni siquiera a fin, para que tengas la idea. Pero... A ver. Que... No están descendo. No están... Y es que... Bueno... Gracias.